Y claro que sí, claro que sí, ya estamos de vuelta con la serie de FIFA 14. La idea es hacer campeón aquí al Cruz Azul. Vamos a ver la plantilla. Les recuerdo que en la pretemporada hemos perdido todos los partidos. Y ya estamos en la primera jornada de la Liga Mexicana. Nos toca ni más ni menos que contra el Chiapas. Y vamos a preparar la alineación para el partidazo. Y claro que sí, recuerda que me ayudarías muchísimo con tu like y tu suscripción. Ahí abajo te estaré dejando las redes sociales. Y vamos hacia el partido ya. Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe, les saludamos. Hola, Fernando. Un gusto estar en esta transmisión. Hoy se cruza de nuestro partido Chiapas FC y Cruz Azul. Comienza el partido. Mariano Pavone, se acerca a zona de ataque. Todo pelota en la barrida. Carlos Ochoa. Van a devolverle la pelota al arquero. Israel Castro. Se supone que el Chiapas no debe tener tanto nivel, así que debemos de sacar una victoria ante Chiapas. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Jerónimo Amione. Y la chimbomba va a ser suya. Amione y Pavone nada más me la hacen en el equipo. Yo creo que los voy a vender sí o sí. Bésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Balón interceptado en la mitad del campo. Solito, papá. Solito. Solito. No tienes nada que hacer ya. Ya, tira, 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 tira. Ay, papá. Nos dio miedo el ataque. Y recuerda que si te está gustando el video, me ayudas muchísimo con tu suscripción. Se van acercando. Vino una oportunidad clara. Extraordinaria jugada. Una muy buena atajada. Luis Robles. Luis Robles. Este portero que lo hace ver todo fácil. Este chiapas nos obliga a estar jugando por el centro del campo, por el medio. No veo ningún hueco hasta ahorita para pasárselo a los extremos. Y menos ahí al papá, al papá Pablito Barrera. William Paredes. Les juro, les juro que a Mione nada más no. Y la va a fallar. Ahí está el gol. Gol, papá. Gol, gol. Vaya, vaya de a Mione. Gol. Y es el capitán que anota. Y le hacía falta el cual. Ahí está, vaya. Eran muchos y fallaba a Mione. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Luis Robles. Rodríguez. Mariano Pabone. Buena acción en la barrida. Transporta la pelota a zona de ataque. Pero qué bonito, qué bonito. Y acá llegamos. Ahora sí cuenta y va por los puntos. Es el primer partido oficial de este técnico. Vamos a ver si ha dado buen rendimiento lo que es la pretemporada. El conocimiento mutuo. Y vamos a ver lo que planea de este equipo. Esos. Ya sácalas. Esos centros son peligrosos. Son peligrosos. Aguas ahí. Cubre. Sácala ya. Ah, pero es que no se ponen de acuerdo. Sácala, reviéntala eso. No se nos complica la salida. Órale, órale, por ahí. Ahí va el contra, ahí va el contra. Le va a tirar. Nada todavía. Lo sácala, compadre. Eso ya. No hay peligro parece. Y termina el primer tiempo. Vamos muy bien. Por lo menos estamos anotando. Pero siento que nos están trabando el juego. Y eso que es el Chiapas. No me imagino ya cuando estemos con equipos grandes todavía. Y recuerda que si te está gustando el partido, regálame tu like. Me ayudas muchísimo para subir más contenido y más jornadas de la Liga Mexicana. No hay peligro. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Me parece que ya reforzamos bien la defensa. Ahora falta concretar goles. Ya sea que tenga que comprar un nuevo jugador para poder romper esa red. Cuenta con apoyo. De cabeza al compañero. Mira nada más que pase, papá. Que pase. Ahí va, va, va. Se ve la oportunidad. Se ve. ¡Tirale, compadre! ¡Uy! ¡Trabesaño! Se acerca zona de ataque. ¡Qué buen servicio! Le pega un bombón. ¡Varón que se va! ¡Corner! El técnico que intenta remontar este marcador, moviendo el banco, realizando un cambio. ¡Muyón, Mustafa! Poco peligro y fácil para el portiro. Y recuerda que si te está gustando el partido, me ayudará muchísimo que te suscribieras a mi canal y me darías un consejo a qué jugador comprar en esta temporada. ¡Qué manero de perder la pelota! ¡Se ha quedado con él el rival! No había ninguno. Enmarca. Difícil encontrar referencia. Pablo Barrera. Rogelio Chávez. Jerónimo Amione. Mariano Pavone. Al parecer, vamos a ganar con la mínima, pero vamos a ganar. José Antonio Castro. Y nos llevaremos esos tres puntitos a casita. ¡Esta y le va a pegar un bombazo! ¡Se quedan las manos del arquero! Jerónimo Amione. Vamos a adelantarle a lo importante. Toda esa parte no se hicieron goles y es un poquito más aburrido. Vamos a brincarnos a donde realmente fue el gol. Y se ve, ahí está el gol. ¡Pum! De Ochoa, cabezazo. Y entró. ¡Muy cerca del final del partido! ¡Esto se empata! ¡Qué golazo, Marito! El pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Y al final llegó el empate cuando ya no quedaba más tiempo. ¡Qué hermoso gol! ¡Sí termina el partido! Y así nos vamos con empates, con un punto cada quien en la liga en la primera jornada. Vamos a ver las ofertas que nos han llegado. Esa es la tentativa para ya mandar a volar a Pavone. Ya que no me está gustando que no está haciendo nada en el campo. Así que vamos a hacer una contraoferta. Y vamos a avanzar en el tiempo. Y llegó una oferta de Jesús Corona. Para irse a Inglaterra, papá. A Old Cool City. Estoy pensando, estoy pensando. Puede ser que también lo deje para que pueda tener un poco más de experiencia abajo. Pero. No lo sé. Podríamos venderlo y recuperar ese dinero y invertirlo en jugadores chavitos. Vamos a hacer una contraoferta. Vamos a ver si puede aceptar la contraoferta. Y. Dan. Dos millones quinientos mil por el jugador. No lo sé, no lo sé. Yo creo que sí. Vientos. Adiós Pavone. Y recuerda que si te gustó el video. Regálame tu suscripción. Tu like. Y sígueme en todas las redes sociales. Hasta aquí va a ser el video. La próxima jornada. Lo estaremos viendo dentro de dos semanas. Así que. Estate al pendiente. Muchas gracias por todo. Y. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos.